Este mundo en que vivimos tiene buenas y malas cosas Pero se termina todo cuando ya llega la fosa Este mundo en que vivimos tiene buenas y malas cosas Pero se termina todo cuando ya llega la fosa Cuando ya llega la fosa Cuando ya llega la fosa El tirano y el avaro llevan la vida orgullosa Dejan su tesoro amado hacia la ley poderosa Dejan su tesoro amado hacia la ley poderosa Así es la ley poderosa Poderosa, así es la ley poderosa Paga el rico y paga el pobre También el que tiene suerte De que vale oro y cobre Si lo termina la muerte Paga el rico y paga el pobre También el que tiene suerte De que vale oro y cobre Si lo termina la muerte Si lo termina la muerte Si lo termina la muerte El tirano y el avaro Llevan la vida orgullosa Dejan su tesoro amado Así es la ley poderosa Dejan su tesoro amado Así es la ley poderosa Así es la ley poderosa Tupac, uy, bajen, uy Oye, letrisa González, como te sientes hermano Tupac, uy Tupac Gracias por ver el video.